Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos cordiales desde Barcelona. Para un día más comentar la actualidad deportiva a modo de píldora, píldora de actualidad y de opinión. Hoy el Barça se estrena en la Champions League. Ayer lo hizo, ayer me hicieron el Madrid o el Sevilla. Hoy le toca el turno al Barça y al Atlético de Madrid. Bueno, el Barcelona tiene ante sí un rival en teoría bastante endeble, es el más flojo de su grupo y además lo recibe en domicilio propio. Todo lo que no sea una victoria del Barça sería, redundaría en fracaso. Con alegría iremos al estadio a un año más y con la esperanza de hacer un buen trayecto en esta competición. Una competición con cuyo himno en los últimos años es silbado por una afición de una manera quizá, bueno, seguro que innecesaria y que habría que ahorrar un tupido velo porque estos pitidos demuestran unos agravios anteriores del cual hay que pasar página. El Barcelona y sus socios y sus aficionados somos los primeros interesados en oír este himno en el Camp Nou. Señal inequívoca de que el Barcelona participa en la primera competición europea. Pues bien, para este partido Xavi ha convocado la totalidad de la partida prácticamente. Destaca la primera convocatoria al jugador fichado este año con ficha del B del Barça Atlético, Pablo Torre, que con 19 años quizá pueda debutar, pueda tener algunos minutos hoy. Desde luego Xavi Hernández hará modificaciones en el once habitual, porque hoy miércoles juega y ya el sábado juegan en liga en el campo del Cádiz. Para el martes, solamente 72 horas después, tener que jugar en la Allianz Arena de Múnich, la capital de Baviera. Con lo cual ya comenzamos en un calendario muy exigente, en donde cada partido, cada semana hay partidos entre semana y fines de semana, dos partidos por semana, y eso durará hasta prácticamente hasta la interrupción para el Campeonato Mundial de Qatar. Pues bien, Xavi hoy habrá novedades. Lo importante es que las novedades que hayan hoy no se repitan en el partido del sábado y estén más o menos entrelazados los partidos, de manera que los que descansen hoy no lo hagan el sábado y viceversa. De tal suerte que quizá, a lo mejor, nada más los titulares fijos que repitan, puede ser Ter Stegen, que el portero ya sabe que es físicamente menos exigido, y de delantero-centro Lewandowski, porque es garantía de hoy, de gol. Quizá con Lewandowski, pues si los resultados son favorables, se le resten minutos del juego. Y de los 180 minutos, pues con suerte, pues nada más juegue la mitad, la mitad de esos minutos y ya esté descansado para jugar en el campo de Bayern de Múnich, ante su ex afición. ¿Qué motivaciones tendrá de sobras? Ayer, la jornada de la jornada ayer no de paro sorpresa. El Celtic y el Real Madrid se enfrentaban en Glasgow, el partido era bastante fácil para el Real Madrid, que es muy superior, y bueno, ganó 0-3. Este 0-3 no demostró lo complicado que fue al principio del partido, con mucha igualdad y con clasas ocasiones de gol del equipo local. Ya sabe, cuando el equipo débil no marca, el rival, el fuerte, pues le pasa por encima. Y en la segunda mitad, una gran galopada del uruguayo Valverde, la culminó perfectamente Vinicius, que cada día ante el gol también está más completo. Con lo cual, pues un jugador que es muy hábil con el balón, muy hábil uno contra uno, si encima tiene gol, ha marcado los últimos cuatro partidos, ha marcado cuatro goles, pues estamos hablando ya de una figura, ya con ribetes de figura grande en el mundo del fútbol. Para dejar, y con la juventud que lleva, pues hay que reconocerlo, que es para dejar historia. En otro partido, el City de Guardiola, el City de Guardiola se paseó por el campo Sánchez-Pijuán de Sevilla. El Barcelona le metió tres y pudo haberle metido el doble. Ayer, ayer, Guardiola, el equipo de Guardiola, el City, le marcó cuatro goles y también pudo haber marcado más. Realmente el Sevilla está en horas bajas y el equipo de Lopetegui, quizá Lopetegui tenga las horas contadas, y el expresidente del Nido también solía clamar y reclamar la dimisión del presidente Castro. Realmente las aguas bajan turbias por el Guadalquivir. Y el otro partido que nos mereció la atención fue el PSI de Juventud, la Juve, otro partido grande que dos goles del Mbappé pusieron un 2-0, pero acortaron distancia a la Juve y comprometió la victoria en los últimos minutos al equipo parisino. Hay una guerra de goleadores. Mbappé marcó dos goles, pero fue a los míos que marcó Haaland, que también lleva récord de goles en la Champions con el equipo del City. No mojó Benzema, que encima tuvo la contrariedad de salir lesionado de un problema ruduliano en su rodilla. Parece que afortunadamente no es grave. Y hoy le toca el turno de marcar a Lewandowski. También habrá en esta edición de la Champions League una guerra de goleadores. Recordemos que el máximo goleador de la temporada pasada en la Champions League fue Benzema, que también tuvo el privilegio de jugar más partidos que otros porque llegó, y su equipo llegó a la final, que la ganó. Y con lo cual recordemos que el Real Madrid ha ganado, es el enemigo a batir, porque ha ganado tres copas de las últimas cuatro ediciones. Pues bien, hoy tocan también partidos importantes, partidos grandes, y mañana lo comentaremos desde el campo de Barça hoy. Veremos al Barça y ya daremos nuestras impresiones. Amigos, buenos días. Adiós. Adiós.